Abuso De mi cariño Usted abusó Y por final Por creer en ese tema Conozco escribir Poema ni tampoco Una canción Con un tema de amor Cada palabra, cada beso Te recuerda el momento Cuando usted se me entregó Cuando me entregue El amor y usted abusó Se abusó Se ha compartido De mi abuso Se ha comprobado De mi abuso De mi cariño Usted abusó Y te perdonó Por seguir en ese tema Conozco escribir Poema ni tampoco Una canción Como un tema de amor Cada palabra, cada beso Me recuerda el momento Cuando usted se me entregó Cuando te entregue El amor y usted abusó Oh Vamos maya Salsa Ay no, no, no Que no te digo que de mi carita Salsa 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 Sacó el provecho de mi abuso, se burló, sacó el provecho de mi abuso, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló, sacó el provecho de mi abuso, sacó el partido de mi abuso, se burló, se rió, sacó el provecho de mi abuso. Abuso, nada ya. Abuso, nada ya. Abuso, nada ya. Abuso, nada ya. Abuso. Abuso, nada ya. 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 y bueno ya regresamos y seguimos en la jugada